Se viene trabajando para, en marzo, hacer un pago a los fonavistas. Estamos ya el día 22 convocados a sesión para ya debatir cómo se va a estructurar este grupo de pago que va a ser en marzo. Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad hoc del Fonavis, se encuentra con nosotros en la comunicación telefónica porque tenemos información de que ya se viene alistando una nueva entrega de aportes, pero no será la lista 21, exactamente de qué lista estaríamos hablando. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Gracias, Pedro Párez, gracias a Exitosa por esta preocupación constante y este apoyo constante a la lucha fonavista. Y como tú lo has dicho, ya se viene trabajando para, en marzo, hacer un pago a los fonavistas. Estamos ya el día 22 convocados a sesión para ya debatir cómo se va a estructurar este grupo de pago que va a ser en marzo. ¿Pero exactamente a quiénes estaría dirigido, Jorge? Porque entiendo que no va a ser la lista 21 o que es la que aparentemente se esperaba. Bueno, hay dos casos de fonavistas. Hay un fonavista que nunca recibió nada, nunca cobró, y hay alrededor de 1.080.000 fonavistas que recibieron un adelanto máximo de 1999. Entonces, vamos a definir, si nos vamos por el tema de los que ya recibieron algo, es lo que ya es más fácil. Lo otro está en construcción, hay alrededor de medio millón y el avance en la construcción de las aportaciones o los meses reconocidos de aporte es bastante lento porque es un poco complicado, porque hay empresas desaparecidas, hay falta de información, ¿no? ¿Y qué pasa, Jorge? Y antes de entrar ese siguiente cobro, ¿y qué es de aquellos rezagados de las listas anteriores que se mencionaba cuando se estaba pagando la lista 20? Que en febrero, o claro, febrero se iba a comenzar con la devolución de aquellos rezagados de todas las otras listas, de la 1 a la 19. ¿Qué fue de ese pago? Eso ya se activó, ese es un pago parcial, como... ¿Ya? ¿Qué pasó? Que estos señores fonavistas no se enteraron de que su dinero estaba depositado en el Banco de la Nación en los marcos de esa ley vigente en ese momento. Entonces, estos señores no cobraron. Entonces, nosotros exigimos de que se les dé por mientras un adelanto, toda vez de que ellos son prácticamente nuevos, que nunca recibieron, y es el criterio que se usó en diciembre. Entonces, por eso el 3 de febrero se le activó ese pago. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cuál es la razón, pero hay muy poca afluencia de este grupo de fonavistas a cobrar, ¿no? Son alrededor de 71.179 fonavistas, ¿no? Entonces, no están yendo mucho, ¿no? Y además, gran parte de estos fonavistas, cerca de 31.000 son fonavistas que fallecieron, ¿no? Y que tienen que ir los herederos a hacer efectivo este cobro parcial. Pero la consulta para ver si van a calificar para el cobro está vigente en este momento. Si un fonavista, por ejemplo, califica, quiere ese lunes, el martes, ¿va a estar habilitado su depósito? Sí, efectivamente, el depósito está habilitado hasta el momento que la persona se acerque a cobrar, ¿no? El link está habilitado también en la página de la Secretaría Técnica y se ha puesto un link de rezagados del grupo 1 al grupo 19, ¿no? Entonces, el fonavista puede verificar ahí si está en lista y puede acercarse al Banco de la Nación a nivel nacional, ¿no? Perfecto, Jorge. Ahora, por favor, háblame de esa siguiente lista que están preparando para marzo próximo. ¿Qué detalles más nos puedes alcanzar sobre quiénes estarían priorizando esta revolución del FONAVE? Bueno, la ley establece, la ley 31928 establece que las prioridades son edad, conadis y enfermedades graves y terminales, ¿no? Entonces, cada lista que se pueda, que se va a publicar, tiene que considerarse esos criterios, ¿no? Entonces, quiere decir que en el grupo de marzo estarán los fonavistas de mayor edad. Ya, pero cuando hablamos de mayor edad, hablamos de cuántos años, 70 años, 80 años, los de 60 años, porque la ley estaba intentando que estaba contemplando a los mayores de 60 años en adelante. Sí, este, hay 331 mil fonavistas mayores de 80 años que tienen que ser prioritarios, ¿no? Es el sector prioritario en este momento porque son fonavistas que su edad pues ya no les da para esperar más, ¿no? Ya, o sea, ellos estarían siendo priorizados en el siguiente grupo de pago. Así es, ese es el criterio que se está manejando, todavía no es un acuerdo, es un criterio que se está conversando dentro de la comisión ad hoc y que el día 22 debemos determinar, ¿no? Porque es el, consideramos que es lo más adecuado que se pueda cumplir con ellos de manera inmediata, ¿no? Claro, pero sería, a ver, ¿este pago sería para aquellos que nunca cobraron, que ni siquiera salieron en listas y que se encuentran en rezagados? No, esto sería fundamentalmente para las personas que cobraron un adelanto, porque de ellos ya está acreditado sus meses aportados o, este, sus aportaciones, ¿no? Bueno, la construcción de las cuentas individuales de los fonavistas que todavía no han cobrado es bastante lenta, por eso que esta semana fuimos en una movilización a la ONP, estamos pidiendo una reunión directamente con el jefe de la ONP, porque hay bastantes deficiencias en la migración de información de la ONP a la Secretaría Técnica, ¿no? La Secretaría Técnica dice que la ONP le ha migrado, en algunos casos no figuran los aportes reconocidos por la ONP, la ONP dice de que ya remitió totalmente, entonces hay ahí un peloteo entre ambas entidades y hemos planteado una reunión con el jefe de la ONP y la Secretaría Técnica, ¿no? Porque estas situaciones están afectando a los fonavistas y está afectando también la imagen de la Comisión Adob, ¿no? Estamos haciendo todo el esfuerzo de avanzar, de cumplir la ley y, por otro lado, la parte técnica, pues tenemos estos inconvenientes que no creemos que sea de mala fe, ¿no? Creemos que sea algún tema que pueda superarse rápidamente para que no tengamos estas quejas y reclamos llamativos que hemos tenido con fonavistas que han cobrado muy por debajo de lo que realmente han aportado, ¿no? Eso ya no debe volver a repetirse. ¿Hasta cuándo, Jorge, para terminar brevemente, por favor, ¿hasta cuándo estaremos conociendo ya esta nueva lista? El día 22 debemos ya llegar a un acuerdo para establecer los criterios que van a definir quiénes van a conformar este grupo que viene, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Pedro. Gracias a éxito. Ha sido Jorge Milla, miembro de la Comisión Adob del Fonavi, dando cuenta de este importante hecho de que el 22 se van a reunir para que definan criterios técnicos para el nuevo grupo de pago que muy probablemente termine priorizando a personas mayores de 80 años que cobraron un adelanto y que en esta ocasión recibirían un adicional más.